hola amigos buenas tardes estamos aquí caminando tomando el fresco ya de la tarde verdad estamos caminando para hacer un poco de ejercicio siempre busco lugares así solitos tranquilos me gusta mucho ver el field las cosechitas las cosechas así hay varias varios lugarcitos terrenos que usan aquí en esta ciudad que poco a poco se ha ido poblando antes era mucho terreno ahorita ya quedan solamente espacios pequeños entre casas verdad esta es una ciudad de vacas de sembradíos pero a través del tiempo y de de lo la población que ha ido creciendo en los ángeles se van expandiendo para acá para las áreas rurales y ahorita ya se están llenando soy yo escogí esta ciudad porque me gustaba mucho como se miraba me recordaba mucho mi ciudad natal méxico en guanajuato yo tengo 30 años viviendo aquí en eeuu verdad y esta fue una de las ciudades que escogí especialmente cuando olía el olor a vaca yo vengo de una ranchería que había mi papá mis abuelito mi abuelito paterno tenía vacas y ese olor me recordaba casa mi casa mi niñez verdad y por eso me gustó mucho esta ciudad que ahora ya está creciendo cada vez más y más verdad quiero empezar a hacer vídeos porque me gusta también entretenerme ya mis hijas crecieron y tengo nietas y antes me entretenía con mis hijas cuidándolas llevándolas a la escuela confinándolas pero cuando las hijas crecen y te dejan porque ellas tienen que hacer su vida trabajando estudiando estudiando que más te queda a ti más que buscar maneras de entretención para mí una de las maneras más bonitas y que me siento paz haciéndola es haciendo ejercicio uno de esos que hago es caminar verdad bueno igual caminar y hacer pues voy voy a empezar a hacer vídeos de lo que hago a través de mi vida diaria unas veces estoy cocinando otras veces estoy limpiando la casa trato de disfrutar mi vida mi vida que no sea aburrida que el día no sea tan largo que siempre soy una persona muy como se dice imperactiva siempre busco algo 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 verdad y y pues así debe de ser bueno este es un primer vídeo del día luego les luego lo asimilo a otro hockey buena tarde amigos quién creen que manejo mi hija fue la que me trajo a la casa leslie se hija ella manejó está está aprendiendo aunque ya sabe lo único que le falta es mucha práctica un poquito más de práctica pero ya ella ya se encarga de manejar y de llegar aquí verdad bueno amigos amigos les dejo esta es mi casa mis plantitas luego les platico la historia de cómo me hice de de una casa en eeuu no es fácil no es fácil pero los sueños se cumplen ok echemos de ganas a trabajar duro donde sea podemos hacer especialmente aquí aquí es mucho mucho trabajo no es fácil agarrar una casa pero como les digo si ustedes tienen esas ganas lo lograrán ok muchas gracias por otro ratito más de vídeo que adiós hola buenas tardes estoy aquí otra vez que creen que tengo una visita miren quién vino a visitarme ni lo ha crecido ni lo ha crecido y miren qué bonito cuando lo conocí qué edad tiene mija ocho meses miren qué bonito está yo lo conocí bebito amiguito te lo suelto te lo suelto y te vas a ir ay caray está bien enojar como verán como verán milo está aquí de visita ven milo ven ven mira aquí está tu tu pedacito como se llama mija su trigo como se dice ven ven por tu trigo miren ella es la dueña ella es la dueña de milo la mamá de milo ahora sí ya te lo voy a soltar porque te portaste muy bien ven más a ver si no me muerde ay caray foto con milo foto con ese travieso bueno buenas las dejo un ratito y luego seguimos con la con 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 la rutina del día ok por lo pronto milo se va se despide y les va y milo miren qué bonito milo 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 yo 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 yo